Bueno, más o menos. ¿Por qué, Johnny? Porque... Está molesto, Johnny. Acá van a anunciar que hay una nueva reunión de estadios seguro para limitar el aforo del partido de la Universidad de Chile el fin de semana, entiendo. Y cuando faltan dos días para el estadio, cuando el club viene trabajando de forma espectacular, cuando la gente la barra, ha hecho comunicados para que sea una fiesta, para que los protagonistas sean los futbolistas, para que la gente vaya en masa cuando el estadio ya está todo vendido. Y hoy quieren cambiar todo lo que viene haciendo un club de forma seria durante tanto tiempo. Entonces, es triste el despelote de la gente que de una u otra forma quiere enmendar el rumbo de nuestro fútbol, haciendo las cosas sobre la obra, haciendo las cosas al lote, ocurrencia de alguien a cuántos días de empezar el campeonato, a dos días, a un día, perdón, mañana empieza el campeonato. ¿Entendés no? Mañana. Mañana. De hecho, vuelve el campeonato. Son muy penca, Juan, de verdad. Es que da rabia, da impotencia. Y mucha gente que viene viajando a ver a la U, hay gente que se programa para ver a la U, hay gente que se desvive por ir al estadio. ¿Y qué van a hacer con toda esa gente, por ejemplo, que tiene la Galería Norte ya repleta? Claro. Sí, el libro de cargo se había entregado antes y la U lo cumplió. Absolutamente. A cabalidad. Entonces, esto es sorpresivo. Estaría bueno saber las razones. No, falta de contingente, cuidar el memorial. No, no, pero eso ya estaba. O sea, eran temas que se tocaron. No, son cuestiones que se han rumoreado, que podrían ser las razones, pero... Pero no hay nada oficial todavía. Nada oficial. No, todavía no. O sea, está de... ¿Están reunidos de esto? Están reunidos. Ojalá sean... Ajustes y nada más. Sean ajustes y sean consecuentes con lo que ellos mismos pusieron como límites y reglas. Porque tú no podés pedirle a alguien, Aldo, que, mira, para que se haga el programa vamos a necesitar luces, que haya ciertas personas afuera, tantos camarógrafos, no sé qué, cuando faltan 10 minutos. No, pero en realidad vamos a necesitar tres cámaras más, vamos a necesitar que haya menos gente afuera. No se puede. A última hora no se puede. En ningún trabajo es serio andar, menos en la organización de eventos masivos, andar cambiando la regla, digamos, por además algo que ocurrió que no, en este caso, no es responsabilidad de la Universidad de Chile. Claro, la tragedia que significa el fútbol chileno en estos momentos es una cuestión pendular. O sea, cada vez que ocurren hechos como los de la Supercopa, la tutoría del fútbol pasa a las autoridades políticas y policiales, que también son parte absoluta y total del fracaso en el control de la violencia. Entonces, entran las gobernaciones presidenciales, entran las fuerzas policiales que no tienen contingente, y de alguna manera quienes también han sido incapaces de frenar el fenómeno, pasan a tener una tuición, en mi criterio, exagerada. Cuando todo el espectáculo futbolístico depende de el contingente policial, la autoridad política y la autorización burocrática del tema, con una organización, además, fallida desde el Estado o del gobierno, como es Estadio Seguro, pucha, uno lamenta el péndulo. Entiende que lo de la Supercopa del domingo condiciona todo, pero cuando se viene el péndulo para acá también lamenta que la burocracia y la ineficiencia, porque yo creo que la autoridad política y policial siempre tiende a lo más fácil. Cuando te dicen, somos incapaces de controlar un estadio con 40.000 personas, más que el aforo máximo en el fútbol chileno, y te dicen, pero pucha, nos arreglamos con 20. Y esa, en mi criterio, no es la solución. Sí, porque al final, perdón, es que un buen detalle ese juez, porque sean 15, 20, 40, 60, 80.000 personas, los que van a causar los problemas van a entrar igual, ¿eh? Siempre un loto así, siempre, sí. Absolutamente. Van a entrar siempre. Oye, Macá, ni siquiera viene de ahora, viene hace dos meses preparando la Bula Vuelta Nacional. Sí, sí, sí. Acaban de confirmar entonces que te cambian todo, de un día para otro, cuando faltan dos días para el partido. Ya entrenaron también. Sí, entrenaron. Entrenó la Bula Nacional hoy día. Cuando tiene, profe, prácticamente el estadio completo vendió, es porque son muy pencas las bujanas. Así que no hay otra palabra, de verdad. Sorry que lo diga, pero es que no existe otra forma de catalogar, porque no... Fíjate que hay un... Ni el profe, ni las pichangas de barrio, ni el cumpleaños más rascados, hoy eran 10, no, mejor que vengan 5 nomás, porque no podía ser así. No podía actuar de esa forma, el gobierno no sé hasta cuándo la informalidad para hacer las cosas, y ese es el punto. Fíjate que hay un tema súper cuestionable, que es el hecho de que no sé si... Este nombre sin cara, delegación presidencial, porque no tiene cara, no tiene rostro, tiene un nombre nomás, y uno no sabe si hay especialistas. Y en rigor para poder atendernos, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tiene problemas de dientes, va al dentista. Si tiene oído, va al especialista. Y acá pareciera ser que los delegados presidenciales, es cuestionable que sean especialistas en deporte. Porque si... Y en la organización de... Porque si ocurrió lo que ocurrió en la Supercopa, perfecto. Eso atañe a dos clubes, a uno en particular, a una barra en particular. Pero eso, transferírselo a otro club, seis días después, es totalmente inaceptable. Porque entonces, todo lo que... Efectivamente, todo lo que trabajó la U, todas las medidas que pudo haber tomado, toda la sensibilidad, todas las atenciones, que es que nos hay que esto no nos puede volver a pasar. Es como hoy depende solamente de personajes que no tienen rostro, por lo tanto, uno no sabe a quién dirigirse, solamente con delegación, delegado presidencial. Que no sabemos si tienen o no cualidades, si conocen o no son deporte, si están, ¿no es cierto?, cercanos a la realidad que hoy vive el fútbol, que no es una cosa sencilla, por lo demás. Entonces, uno quiere así como, bueno, lo que ocurre hoy día. A dos días antes hay una decisión, una determinación que van a tomar, que no sabemos cómo va a afectar a los clubes que están organizando. Es verdad, urge reestructurar, creo, Estadio Seguro y poner una persona que sea, ojalá, especialista en problemas de seguridad. Con rostro, con rostro, con rostro, que uno sepa... O sea, que uno es la delegación presidencial y otro es Estadio Seguro. Y para mí, los dos... Con lo mismo de Estadio Seguro hay que tener... En las dos estructuras hay que modificar algo, personas, o sea, hablaba de ineficiencia, Aldo, yo creo que es todo lo que vemos. Llega aburrido, o sea, yo no puedo creer lo que estamos hablando ahora en el inicio de este... Sí, increíble. Cuando el GC decía, te quiero ver, fútbol chileno, cuando uno quiere hablar de fútbol, de lo que se viene a la fecha, sale esta noticia que a mí me parece insólita, de verdad insólita. De nuevo, el... Deben haber argumentos para, pero de todas maneras, nuevamente es una muestra de ineficacia, de desproligidad, se me ocurre otro sinónimo ahora, cuando tú hace dos días ya hiciste todo el check, 72 horas antes del partido, ¿cuánto queda? 72 horas. Una locura. Menos, menos. Y el que sale perjudicado como siempre es la persona que no causa desmanes, que no se porta mal en el estadio, que... Varte Manuel. La cantidad de gente, Johnny, que viene y compra entrada, o sea, uno entiende que esto se tiene que solucionar, pero al final de cuentas no dos días antes de empezar el campeonato y más con la U, que ya entrenó, que hay gente, como dice Johnny, que viaja mucho para ver a la U, que esperó tanto tiempo para volver al Nacional, porque fue castigado muchas veces, no tenía estadio para donde jugar, porque le cerraron las puertas, producto de los desmanes que hacían las barras, pero creo que no a dos días de parar a la U de jugar un partido con un estadio lleno, porque la U lo estaba esperando hace rato, que se comprometieron que no iba a pasar nada, no me parece. Hay campaña hasta la misma barra, o sea, llamando al comportamiento y los líderes de la barra, porque me consta, están haciendo todos los esfuerzos posibles porque el foco sea el club, sea el partido de fútbol, la U viene de cuatro partidos de comportamiento sin ningún problema este año. Y que la sufrieron bastante por lo mismo. Hubo, hubo, perfecto, hubo de más el año pasado, el antepasado, no me acuerdo cuánto, perfecto hubo. El año pasado. Pero no podís, no podís meter a todo el mundo en el mismo saco, o sea, la gente que lo hizo de pronto ya no va a volver al estadio, que se yo, o si va a ir ahora, entendió que el foco es apoyar al equipo.